Hola, en este video vamos a aprender un poquito más de qué es ese HTML que copiamos y pegamos y nunca editamos. Y vamos a aprenderlo haciendo nuestra primera edición directa de código HTML para cambiar el título de la página. Como podrán ver, todas las páginas que yo creé con bloques web dicen mi página, porque esa información la agrega a bloques web. De hecho podría abrirlo, ¿no? Bloques web. Si creamos una página acá, le decimos página completa, vemos que acá dice mi página. Vamos a ver qué es este famoso HTML que se genera acá. Y que... a ver si se puede ver un poquito más así. Y vamos a aprender, vamos a hacer nuestra primera edición de código directamente a la página. HTML es, si buscan en Wikipedia, significa Hypertext Markup Language, que es lenguaje de marcado de texto de hipertexto. Hipertexto es por esta cuestión de los links. Es que un documento puede enlazar a otro documento y podemos ir navegando. Lenguaje de marcado significa que definimos qué significa cada cosa en un documento con marcas de comienzo y de fin. Si ven, algunas quizás la pueden ver que se mapean. Si decimos... voy a poner que no sea la página completa. Párrafo P. Tenemos texto y el texto va directamente. Le enlace es A y tiene información. Este video no es sobre HTML, es sobre qué significa cada cosa, pero para que lo vean, digamos, delimitamos con una P que empieza con, ¿cómo se llaman estos? Menor y mayor, no sé cómo se llaman los dos caracteres estos. Este es el menor y este es el mayor. Y definimos dónde empieza un párrafo con la P y dónde termina con barra P. Como empieza P, termina barra P. Algunos no necesitan finalización, como la imagen, img de image, de imagen. Y le decimos source, dónde está la imagen, y alt, el alternativo, un arco iris. A ver si está en inglés la descripción. Por eso es un lenguaje marcado. Digamos, escribimos texto en un editor de texto, pero le decimos qué es cada cosa con estas cosas que se llaman tags. Cada uno de estos se llama tag. Y tenemos un tag de apertura y a veces un tag de cierre. Y le decimos desde acá hasta acá es un párrafo. Esto es una imagen, esto se llaman atributos. Porque le decimos esta imagen está en esta dirección y tiene un texto alternativo de tal cosa. Y algunos otros tienen el contenido adentro, digamos, entre el tag de apertura y el de cierre. Todo esto está explicado. Elijo página completa y vemos que le agregamos unos cuantos más. Porque un documento HTML tiene dos partes principales. Y una cosa extra. Abrimos un tag y decimos HTML. Obviamente decimos desde acá hasta acá. Es mi documento HTML, es una página HTML. Y adentro tenemos dos tags. Head, que es cabecera. Abre acá y cierra acá. Y body, cuerpo. Abre acá y cierra acá. Le decimos básicamente desde acá hasta acá. Es un documento HTML. Desde acá hasta acá es la cabecera. Desde acá hasta acá el cuerpo. Dentro de la cabecera tenemos lo que se llama metadatos. Es información sobre la página, pero que no se muestra en la página. Y en el cuerpo tenemos la parte de la página que se muestra. Entonces en la cabecera tenemos, en este caso tenemos tres tags. Tag meta, que le decimos cómo interpretar los caracteres especiales. Las tildes y las ñ y los emojis y todo eso. Hay más de una forma de hacerlo. La forma estándar y que siempre usen esto y cópienlo y péguenlo. Es UTF-8. El 95% de internet funciona así. La mayoría de las computadoras entienden esto que se llama UTF-8. Después tenemos un tag title, título, que es el que vamos a estar editando. Y después tenemos un tag link que le decimos que queremos que cuando cargue la página también cargue una hoja de estilo. Una hoja de estilo es, lo vamos a aprender después en el curso, define cómo se ven las cosas. Este botón es azul y tiene los bordes redondeados porque en un archivo de estilo que se llama CSS, que es el segundo lenguaje que vamos a aprender, dice que cuando muestren un botón en la página, por defecto va a ser azul, el texto va a ser blanco y va a tener bordes redondeados. Es una forma de decirle al navegador cómo tiene que mostrar las cosas, las distintas cosas que paga en la página. Le podemos decir cuando hay un párrafo, quiero que tenga esta fuente, este tamaño de texto y que tenga tanto espacio entre los otros párrafos y cosas así. Eso lo vamos a aprender después. Pero estas son las tres cosas que tenemos ahora en la cabecera, que normalmente son las tres cosas con las que uno empieza. Le decimos cómo interpretar los carácteres especiales, el título de la página y un tag link diciéndole que vamos a usar. Vamos a usar una hoja de estilo, se llama. CSS es Cascade Style Sheet, hoja de estilo encascada. Y podemos usar unas que escribieron otras personas, que nos permiten empezar y ya que nuestra página se vea más o menos bien sin que hagamos mucho trabajo. Por ejemplo, este botón se ve así porque yo estoy usando Bootstrap en esta página y estos tags se ven así también por lo mismo. Yo no escribí la hoja de estilo de eso. Pero bueno, esa es una forma muy larga de decir. Bueno, acá tenemos el cuerpo y tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco párrafos. Cada párrafo tiene un poco de texto. Este tiene un enlace, este tiene un enlace, este tiene un enlace y estos dos tienen una imagen. Pero lo que vamos a hacer es vamos a ir a nuestro proyecto. Así podemos cambiar el título. Cuando entran al proyecto, muchas veces entra al branch master. Cambien a GH Pages, quizás se puede setear como por defecto. Bueno, no sé, seguro que sí, pero no sé dónde. Pero siempre fíjense que están en el branch GH Pages. Voy a editar el archivo index.html, aprieto el apicito. Y acá vemos el famoso HTML de nuevo y lo que queremos es cambiar el título. Entonces lo que vamos a hacer es, con cuidado de no borrar carácteres extra, borramos todo lo que está dentro del tag title y todo lo que está, digamos, antes del tag cerrar barra title. Y escribimos, ¿cómo se llama esta página? Nombre de proyecto. No soy muy original con los nombres, no se me ocurre ninguno. Entonces escribo nombre de proyecto, acá decía mi página, ahora escribo nombre de proyecto. Algo commit changes. Y voy a esperar un ratito, a ver si es suficientemente rápido. No. Bueno, voy a pausar. Bueno, esperé como 30 segundos. Vamos a hacer control shift R, que es forzar actualización. Y por lo que veo, ahí está. Cambio el nombre acá del título. Ahora dice nombre de proyecto. Funciona, cambiamos el título. Y nos sentimos aventurosos, aprendimos a modificar el código HTML directamente sin usar bloques web. Que es, digamos, en este curso vamos a ir aprendiendo a hacer eso de a poco. Y en algún momento vamos a cambiar y vamos a escribir el código HTML directamente. Y acá, ya que nos sentimos aventurosos, vamos a ponerle mayúsculas a todas estas palabras y voy a agregar un espacio acá. Entonces vamos a ir de nuevo al index.html, voy a apretar editar. Y acá encuentro dónde está. Y cambio todas las de minúsculas por mayúsculas. Y acá falta un espacio. Falta tildes también, pero bueno. Y le vamos a agregar la R mayúscula. Ups. La R mayúscula. Y aprieto commit changes. Y ahora voy a pausar, esperar un poco a ver cuando termine de actualizarse esto. Después vamos a también aprender, vamos a tener una herramienta que nos permite editar la página HTML directamente y ver los cambios instantáneamente y no tener que estar esperando hasta que GitHub, digamos, publique la nueva versión de nuestra página. Ahora vamos a ver si mientras hablaba se solucionó. Sí, ahí está. Podemos ver que nuestras mayúsculas están y que tenemos el espacio ahí. Entonces, lo que aprendimos en este video es que ese texto raro que copiamos y pegamos de bloques web a GitHub no es más que el famoso HTML. Lo podemos haber deducido de que .html, la extensión del archivo indica que es un archivo de tipo HTML. HTML significa lenguaje de marcado de hipertexto, lenguaje porque es una forma que nos permite a los humanos decirle a la computadora cómo interpretar algo. De marcado porque le decimos a la computadora qué es cada cosa marcando el inicio y el final de algo con lo que se llaman tags. Los tags son palabras o pedazos de palabras como la P de párrafo delimitadas por, ¿cómo se llama eso? No sé, menor y mayor, no sé cómo se llaman esos caracteres. Y el tag de apertura es menor, el nombre del tag y mayor. Y el de cierre es menor, la barra y el nombre del tag y el símbolo de mayor. Y que un documento HTML tiene dos o tres partes especiales, arranca con el tag HTML y cierra HTML al final. Y dentro tenemos la cabecera que tiene toda la información, los metadatos, la información sobre la página pero que no se muestra. Donde las dos partes más importantes son el título y si queremos traer una hoja de estilos para que nuestra página se vea más linda. Y el cuerpo tiene el documento, lo que se va a mostrar y tenemos en este caso muchos párrafos y cambiamos el título borrando lo que está entre el tag de apertura y el tag de cierre. Y ya que estábamos, mejoramos un poquito la página agregando un par de mayúsculas y un poquito de espacio. La actividad esta va a involucrar también cambiar el título de alguna página, digamos, para demostrar que aprendieron a editar HTML a mano. Twells pública municipal tenemos una palabra baura que es un elemento warrior.